Con 75 votos diputados de la Asamblea Nacional, cancelaron la personalidad jurídica de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Justo en Granada, por incumplimiento a las leyes de la materia. Ley número 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro. Dos, ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres, decreto ejecutivo número 15 del 2018, reglamento de la ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y cuatro, aclaraciones de inconsistencia encontradas y juntas directivas violentando las leyes de la materia que regulan a los organismos sin fines de lucro. Por su parte, el diputado liberal Lester Flores dijo que dicha bancada no respaldó la cancelación e hizo un llamado a las organizaciones a cumplir con la ley. Nos estamos absteniendo porque nosotros consideramos que seguir aplicando esta misma política, lo que va a crear eso sobra en el resto de organismos no gubernamentales, que, como hemos señalado, cumplen un papel fundamental en la sociedad, precisamente en aquellos rubros que el Estado, que el gobierno no puede penetrar o someter, precisamente por eso nacen estos organismos no gubernamentales sin fines de lucro. Por eso nosotros, en apoyo al desenvolvimiento, al desarrollo de la misma sociedad civil y del mismo pueblo de Nicaragua, es que no aprobamos este tipo de situaciones, sobre todo en estos momentos que necesitamos llevar tranquilidad y sosiego al pueblo de Nicaragua. El carácter político, desgraciadamente, hay una línea muy delgada con lo legal. Desgraciadamente, muchas de estas organizaciones tampoco han cumplido con la legalidad. Y entonces, en ese aspecto, la Asamblea Nacional tiene que tomar su parte y eso es lo que se ha estado haciendo. Yo lo que hago es un llamado a todas las organizaciones no gubernamentales que tienen sus problemas, que tienen este tipo de situaciones, a que se acerquen al Ministerio de Gobernación y legalicen y pongan al día, más bien, en su situación, para no vernos nosotros en esta penosa situación. En dicha sesión, el presidente del Parlamento Nacional, Gustavo Porras, convocó a los diputados para este jueves a las 11 de la mañana para recibir la visita del presidente de la Duma Estatal de la Federación de Rusia. Noticias 12, Darlin Tellez.